Soy tranquilo y reservado Me gusta darle la mano Al que siempre le ha ayudado Yo nunca me le he recado El apoyo siempre ha estado bien al frente Sabe que conmigo no hay ningún inconveniente Pero al que la juega su ego De volada voy lo enderezo Más vale que ni se enreden No quieran ver el fuego muy caliente Tuvo mejor todo Así el bueno se mantiene Soy una persona enamorada A las tres de la mañana Voy llevándose en enata Con la banda yo ya estoy amando Si me destrapo Tengo gente aquí Cuidado en la banda Me la llevo enseguida En la puerta de California Me les pongo bien al tiro Eso va a ser la puerta, compa Y son Dos del sitio Júralo, hombre La laaltad no es escaso No hay falta de trabajo Lo afirman mis amigos Siempre he sido prevenido Le doy gracias a mi padre Mi padre no ya lo sabe Por eso mi misterio siempre ha sido grande Pero al que la juega su ego De volada voy lo enderezo Más vale que ni se enreden No quieran ver el fuego muy caliente Le doy gracias por todo Más el bueno se mantiene Soy una persona enamorada A las tres de la mañana Voy llevándose en enata Con la banda yo ya estoy amando Si me destrapo Tengo gente aquí cuidando En la baja me la llevo enseguida En la puerta de California Me les pongo bien al tiro Me les pongo bien al tiro Me les pongo bien al tiro Oh, que nos da con nosotros el extraño Y hablo de Manuel Por los llanos en la ilama Cuando todos patrullaban Venían como treinta camionetas Formando las caravanas Chalecos, noricos y las cortas Para trozar de volada Saber No siempre fui malo Fui un hombre de camposera Le mataron su retoño Se le metió el demonio Ese día de la muerte del cuatro Marcó al viejo y cambió todo Por rondeados y los mismos contrarios Les pusieron ese apodo Con su tía al cien Un bolto lavado Y con su cuerno siempre al lado de él Con el picho coordinando Los puntos se iban pasando Cincuenta reúno en la piel Listas pa' tirar vergazos Y en Culiacán el Melesi Po' levantando y fusilando Música